¿Qué es el buen vivir de los pueblos? El buen vivir de los pueblos da de lleno contra el capitalismo y el neoliberalismo. Y eso es lo que acordamos, no solo los pueblos, sino las organizaciones que nos han acompañado. El buen vivir de los pueblos tiene que ver con las filosofías ancestrales de cada pueblo. Y esas filosofías tienen como premisa la no depredación, por ejemplo, de la tierra, del territorio. Tiene como premisa el cuidado del agua, que salió una declaración específica para el cuidado del agua. Y no son mercancías, sino que son bienes comunes, bienes que se usan para vivir, para sobrevivir, pero nunca para ser depredado o maltratado. Entonces, bueno, ese buen vivir de los pueblos es la propuesta hacia esta América plurinacional. Eso es lo que tenemos los pueblos para aportar. Bueno, la verdad que me sorprendió también que en este espacio tuvimos también esas tensiones entre el lugar que ocupa la mujer y el varón originario. Y ahí vivimos dos días en los que se vio que no había mucha participación de las mujeres. Y las mujeres lo hicieron notar el último día. Eso fue algo que surgió y las mujeres hermanas lideresas que vienen participando en esta línea de trabajo histórico de los pueblos dijeron que las mujeres también en las comunidades sufren machismo. Y por lo tanto la participación es esencial porque la mujer en la comunidad sabe de economía, sabe del resguardo del territorio, sabe del resguardo de la vida de sus hijos. Y el aporte es esencial. Entonces también somos constructoras de filosofía y podemos aportar hacia la construcción de una América plurinacional.